Aldemar Solano Peña presenta Historia Ilustrada de Sesquilé, el Pueblo de los Matados. El centro creció lentamente. El cementerio contiguo a la iglesia pronto debió ser trasladado por razones sanitarias para evitar la expansión de la viruela a la que estuvieron expuestos los habitantes de las casonas que sustituyeron a las chozas del marco de la plaza. El nuevo cementerio fue ubicado al final de la calle segunda, al occidente, entrada del antiguo camino real. La capilla del cementerio se terminó de construir en 1834, sin embargo, en el antiguo se quedaron algunas tumbas de personalidades como los curas Diego López Duarte, Bernardo Sánchez Rico, Juan Antonio Gómez y el encomendero Enrique Bernal y Guzmán, entre otros. Tanto por la antigua como por la actual ubicación del cementerio, la quebrada del pueblo le debe el sobrenombre de Las Ánimas. De igual modo, en 1873, el humilladero, que estaba ubicado en la esquina noroccidental de la plaza principal, también fue trasladado una cuadra más abajo, al lado del puente del rublo o del borrachero, pues ya se encontraba en completa ruina. El terreno que ocupaba fue cedido a la iglesia. El humilladero fue el lugar a la entrada del poblado al que llegaban los peregrinos para hincarse para cumplir con aquello de humillarse para ser exaltado. Sirvió como depósito de cadáveres y con el paso del tiempo se convirtió en sala de velación de los difuntos provenientes de las veredas y posada para los dolientes y como alojamiento del santo sepulcro en Semana Santa. Esta construcción es una de las pocas de su tipo que se conservan en el país. En 1880, el Consejo Municipal ordenó ensanchar el cementerio hacia los costados oriente y norte sobre el camino contiguo, espacio en el que comenzaron a ser sepultados los condenados, como los suicidas, que según estas creencias iban directo al infierno, y los niños sin bautismo denominados judíos o almas errantes que quedaban en el limbo o en el purgatorio.